Las leyes no saben nada Se escuchan por ahí rumores que la Cheyenne es blindada En Mazatlán comentaron que venían desde Tijuana Que llevaban un encargo al mero Guadalajara La Federal se pregunta quién es ese traficante Que la Cheyenne del año siempre lo lleva al volante Dicen que es de Sinaloa Pero el nombre no lo sabe Por ahí dicen los que saben Que ya debe varias muertes Entre ellos un comandante Y también varios agentes Unos de la competencia Y hasta dos o tres mujeres Dos hombres que lo acompañan No tienen nombres ni apodos Tienen su clave privada Para llamarse entre todos Si andan jugando la vida Y si la pierden ni modo No sé si ahorita va o viene No sé si viene o si va Pero vieron la Cheyenne Cerquita de Culiacán Dejen de andarla buscando En Tijuana ya no está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!